Entrega a José Antonio Arámbula López, presidente municipal de Jesús María, el tercer y último tramo del alumbrado público de Avenida Siglo XXI Poniente. El primer edil destacó la importancia de esta obra, señalando que era una petición reiterada de los habitantes, contar con alumbrado que permitiera convertir esta arteria en una zona segura. Para algunos serán unas cuantas lamparitas, para nosotros es un gran logro. Son varios kilómetros de vialidad muy importante iluminados y eso salva vidas. Apuntó que son varios kilómetros de vialidad iluminados, pero también desmalezados y bacheados, que van a prevenir pérdidas materiales y de vidas humanas. Refirió que el alto costo de estas obras las hacían imposibles de llevar a cabo, pero gracias al buen manejo de los recursos en este último año, además de reconocer el esfuerzo de la Secretaría de Servicios Públicos y Obras Públicas que hoy la hacen una realidad. Dio a conocer que fueron instaladas 244 luminarias solares, se repusieron 36 postes y colocaron 45 nuevos. Además, se prevé que se van a generar ahorros en el pago de la luz eléctrica de hasta 100 mil pesos mensuales por cada uno de los tramos que ya fueron equipados con estas nuevas lámparas. Hoy con estas luminarias solares nos dan seguridad, nos dan economía, nos sirven para la ecología, nos sirven para muchas cosas, principalmente la seguridad. Toño Arámbula agregó que ahora es turno de la Secretaría de Medio Ambiente para que realice una reforestación y con ello, en algunos años, esta vía será una muy buena opción para ejercitarse. Señaló que esta obra dará también seguridad a los transeúntes y ciclistas de la zona. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!